Caramba, si sabe De sonido en clave De ritmo, de melodía De golpe y de guaguanco Este es el bloque de guaguanco En Cali para que vean Son gente decente De muy buen ambiente Se sabe toda la historia De nuestro ritmo musical Que baile Javier y Jamel Lo gocen que esto es Para el bloque de guaguanco Si, ellos si gozan la rumba Con el bloque de guaguanco Eh, se emociona con el tambor Con el bloque de guaguanco Rucutucumplacutumplacutumplacutumplabonco Con el bloque de guaguanco Camina Jamel, camina, mira, cantelo Con el bloque de guaguanco Que nadie te está llamando El sonero llegó Con el bloque de guaguanco Que este aliste toca yo Y pa' yo pa' la audición Con el bloque de guaguanco Que esta taza te trae un ritmo Bien redoso Con el bloque de guaguanco Escucha sonero el golpe Que traigo yo Con el bloque de guaguanco Ajá Este es mi agradecimiento A ustedes saceros Sin inventico Casa de la dulzación Y la magistral Esa es mi agradecimiento Al bloque de guaguanco ешa Y la magistral Su pego ¿Qué pasa si A usted concepto Esa co Lo Pa' que goce el bloque Pa' que goce tatá Pa' que goce el bloque Y los tambores donde están Pa' que goce el bloque Oh ye 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 Pa' que goce el bloque Caricu ye ye Pa' que goce el bloque En la audición soy primero Pa' que goce el bloque Porque soy Superman Pa' que goce el bloque Me lo dice Carman Pa' que goce el bloque Cuanto viene cuanto más Pa' que goce Esto es Pati Salsero Con el bloque Y traigo un ritmo Mira que le gusta a la gente Con el bloque Pa' que goce No hay enchanchan Y la diferente Con el bloque Lo mismo en Sur Caribe Para el Mistera Finque Con el bloque Y traigo un ritmo Pa' bio ritmo Pa' que goce ahora mismo Con el bloque El Guaguancó Y mucha aranjame Y apuro Guaguancó Con el bloque El Guaguancó Dios los bendiga Muchas gracias